¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jek, espero que estén pasando de maravilla y bueno estamos en un episodio más de Pokémon versión de Esmeralda. Bueno amigos, la vez pasada venimos acá a Villarraíz, a nuestro pueblo natal, la madre a lo mejor que me dio, un monedero me parece. Y bueno, vamos a utilizar Pokémon y vamos a ir a la isla donde nos hemos ido, pero ¿quién tenía vuelo? Ah, vuelo, vuelo. Bueno, vamos a ir aquí, no sé si podamos, en Ciudad Calagua no puedo ir todavía, pero bueno, entonces vamos a ir acá a Ciudad Alborada y vamos a caminar para acá. Espero poder, ya que no hemos ido a explorar esa zona y es de las pocas cosas que nos faltan, así que vamos, corramos, 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 ya que estuvimos tan intensamente peleando aquí que no estuvimos explorando lo demás de aquí. Así que nos vamos, a ver, aquí si entramos, venimos para acá. Eh, hay reyes, yo dije, ay, espero no encontrarme con algún entrenador. Espera, vamos a utilizar el repeo. Repeo. Ufff. No estás, supepepe. Aquí está. Y así, ya no tendremos problemas de andar aquí y evitamos estos menigos. Corremos, 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 corremos. Y ahora sí, venimos para acá. Bien. Justo se voltea cuando no. ¿Tiras algún movimiento que puedas usar contra Pokémon que usen vuelo? Supongo que eso sirvió para poder pelear contra Alana. Menio. Ay, ya no vi. Flipiper. Bueno, con razón decía, porque también tiene tipo vuelo. Ah, pero bueno, contra Blaze que no va a hacer nada, lo más seguro. Espero. Y bueno, patada ignia, amigo. Toma. No, por eso. Vamos, Flipiper. Dios, si me bajó algo. 23. Vamos a ver, vamos a ver si doble patada puede ser un poquito más. Ya que lo sabrá que... Es lo que no me gusta cuando un Pokémon no utiliza protección. Ah, Meniga Mosca, déjame en paz. ¿Qué sigue? Bueno, continuamos. Sí, ya sabemos que sigue viviendo, ya, ya, ya sabemos. Ah, doble patada. Bien. No he utilizado eso desde el principio y ya estuviera acabado. Bueno, sí. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Me voy a bajar a gastar casi la mitad. Dios. Como es que... Como es que... Bueno, es que son débitos Pokémon por controlar el vuelo. Más, son... Vuelo-agua, o algo así. Ok. No sé si exista esa combinación. Pero bueno, ya no me espero nada más. Bien. Y Cardi-Voy ganó un poco más sátil. Que es... Vamos. Continuemos. Vamos, vamos. Bueno, es poquito. Nivel 28. Vamos a utilizar otra vez doble patada. Un golpe crítico. O sea, que el otro no le va a bajar tanto. Bueno, la mitad. Eh... Dios. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Sí, sí, sí. Ya sé que sigue lloviendo. Tan débil. Débil. Tan débil es mi Blaze. Sigue lloviendo. Amigos, ataques de Satanás se utilizan aquí. Que se... Que... Eso no se hace. Eso es trampa. Esta es la Satanás. Es trampa. Oh, Dios. Y siguen. O sea... Bendiga. Amigos, Pokémon con el impacto de muertos. Dable patada y ya. Bien. Bien. Y... Bien. Sí, volamos. Ok. No hay problema. Y bueno, a ver. Vamos a cambiar el Pokémon. ¿Quién podría estar bien? Pues la Espieon, ¿no? el Pokémon más alto después de lo que es de Ichiken, vamos a ver, aquí hay un mocoso, aquí hay más, pues a ver, paso por acá abajo, vamos a pasar por acá abajo, van a ser dos, así que no hay problema. Dime, ¿tienes diferentes tipos de Pokémon Team? Mi Pokémon, mi Parasol y yo, juntos formamos el cuadro perfecto, bien, ah, pensé que eran dos chicas, pero no, bien, un eléctrico y Cluster formada, Dios mío, Peon y Aeron, bueno, no hay tanto problema, bueno, primero vamos a atacar, acaso, porque este es de nivel más alto, y ahora se pone con agua, sí, recuerda este, nosotros lo tenemos, pero bueno, a ver, cinco rayos y fuerza, esperamos que se haga, es que no quiero utilizar ataques, este, eh, cuerpo a cuerpo por, por eso, pero él también lo hace así, jaja, no, es cierto, es que la sinfonía hace lo mismo, corre, uso hidropulso, y le va a bajar a Aeron, Dios mío, vamos a utilizar, vamos a utilizar, sigue lloviendo, ok, vamos, vamos, con rayo otra vez, y, eh, ataque ala a Magnax, en Agnax, uu! y again, así me cambia, QUI 客ame, me parece箱 me paralizas, si nos lo toqué? No maches de Clash of Antis. Me lo van a tragar de Iguarache. Ah, el Clash puede mover. Bien, el menos. Bien, bien, bien. Mándalo bañar, mándalo bañar. Bien. Vaya, sí que ganó. Hidropulso. Bueno, por lo menos es la espía. Ay, dios mío, ese cuate. De verdad no ha tenido Pokémon tipo eléctrico. Bueno, tenemos a... ¿Cómo se llama? A Voltor. Sí, pero en este... En la computadora. Es lo raro, ¿no? Iguar le voy a ganar bastante. Y ya bien, acabo de ver cómo lleva la teoría a la práctica. Has arruinado esta preciosa escena. Y ganamos, vean. Qué bien, por ejemplo. Bueno, voy a curar mis Pokémon y regreso, ¿va? Bien, volvimos, volvimos. Y aquí hay una Pokémon. Encontró revivir. Bueno, o sea, un objeto. Siempre digo, una Pokémon y una Pokémon. Bien, ya tenemos dos de éste de revivir. Eh, 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 eh. No te me pongas ahí. Aquí, no sé para... Para dónde. Eh, mis Pokémon App. Sí, para abajo. Aquí no quiero... Oh, yo. Bien. Ay, no. Bueno, paso por acá. Lo que no quiero es encontrarme con Max, entrenador. Pero bueno. No, Max llena. Vamos a tratar de huir. Vamos. Bueno. Mira, Max llena. Vamos al ataque. Vamos a huir. Bien. Escapamos sin problema. No quiero... Andar peleando. Soy un tipo pacífico, amigos. Tienes un arbusto. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me meto a la...? Me nega hierbo. ¡Holton! ¡Holton! Lev a bajar nuestro ataque. ¿Y por qué? O sea, estoy viendo. Sí, ve y métete la hierba alta, por favor. No, lucha no. Cuida. Va. Bien. Brincamos Y para ahí vamos a pasar El puente Pero También podemos pasar por aquí, ¿no? Sí Tenemos que venir por acá Dios mío, ¿qué me pasa? Ay, acá Bueno, está bien ¿Quieres luchar? No, no quiero luchar, amigos ¿Por qué? Todo el mundo quiere luchar aquí En la vida real sería Ay Me estaría dando un par de cachetadas No quiero Bueno, seco rayo Dios Excelente, excelente Y guarde Uh, ganamos muy poco ¿Por qué rayos se supone que? Me niego Bartolo Otra vez, lo mismo seco rayo Vas a valer Te das mucho por allá Ahí ganamos 181 puntos Qué feo Qué feo Sigo mal Nada más queremos cambiar Está funcionando bastante bien Espión No es su cara Es la evolución de este Dios Eso que ya nos bajaron Nos bajaron tres veces el ataque Hidro y chorro Eso es para que los ataques fuegos bajen, ¿no? Sí Bueno, vamos a utilizar el ataque rápido Por si las dudas Sí Vale Dios amigo, ya no tienes más ¿Verdad? Bien He perdido, creo Sí No, no, claro Has perdido Amigo, has perdido Tienes una Si me vas a registrar Nunca te voy a llamar Nunca los llamo No sé Por qué No, no me gusta andar Ahí llaman la gente Vean poco a poco A ver, aquí Ruta 121 Ruta 120 Usamos ya la 121 La 120 Está acá O sea, sí Vamos Prefiero que atacar con dos Para ganar un poco más Que con los demás Dice En este mundo hay poderes Que sorprenderán Nuestro entendimiento Sobrepasan Nuestro entendimiento Dice No ves que voy cargado Con una mula Y así quieres luchar Que no quiero, amigos O sea Deben decir ¿Quieres luchar? Sí ¿Quieres luchar? No Bueno Tipo psíquico Y tipo bicho No, seguro Dios Vean Y ahí no Ven a este Ya sé cómo cargármelo Y A este Vamos a usar fuerza Patrición Patrición ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? No, quizá Ay, bueno No se ha Ay, qué miedo Bueno, no es muy en su caso Bueno Otra vez Y este Y este Ahora vamos con un golpe de cabeza Bien, maldito Así de rápido Y ahora listo, se limpió Bien, ganamos Es que Es que Gardeboy Que yo Hacerla bastante Poderosa O sea Es algo que siempre hago Cuando juego Pokémon Hacer a un Pokémon Es lo más poderoso Espero que no valga Ya Men Vamos Que Volviste Bien Por rayo A este Y No le bajamos nada Así que vamos a ver Hay que experimentar un poco Bien Bien Y Aeron Golpe roca Pero no afecta No le afecta nada Se le confuso Oh dios Ah, que Esto es tan Confuso Bien Si, si Correo yo Afecta Aigo Es lo bueno No seas tan Confuso Que te peques Por favor Bien No afecta No te afecta nada Amigo Identifico Aeron Bien Bien Ya 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 Espero Que me la hiciste de mal Al tener dos Doors Clubs Ah no Pero falta uno más De ella Cierto Bien Ah recuerdo Yo tenía uno De esos Tenía la de La discusión Me encantaba Pero Este No se Da un poco De Miedito Con la feria Vamos a ver De todas Hasta acá No avance Este Va Espero Que funcione Fuego Pato Dios Mío Te ha quemado Te ha quemado Amigos Está confuso Todo te pasa Pobre Airon Tengo que llevarlo Un centro Pokémon Cuando antes Ah Vean Me preocupo Con Dos Pokémon Bien Valiste Y Bien Subo Nivel Tiene Nivel Rápido Gardel Boy Intenta De aprender Cerca Eh ¿Cuál era Ese movimiento? Impide Al rival usar Ataques Que tú Conoces No Sí Bucito Damara Y Bicho Maníaco Pudín Me han derrotado Sí Es normal Que haya perdido No tengo Ninguna Mano Libre Escusas Amigos Escusas Vean Voy A Vamos Es O sea Fuerzas Les gusta Les gusta Pelear A estos Hola Guapa Sí Que Vamos A mordisquearte Un poquito Lo convirtió En Tipo Siniestro Pinta Vamos A utilizar Otra vez Corallo La utilizamos Bastante Y No A Pesta No 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 Vamos A mordisquearlo 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 Una vez Más Retrocede Retrocede Por favor Sí Y ahora Hasta Que Rápido Bien Así es como Seguimos A nuestros Piedos 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 Vamos a cambiar Porque Ya estás muy herido Amigo Y vamos a utilizar A Brady Ken Vamos Y vamos a utilizar Pata Ya de cuando sabéis De haber valido Muy bien A toda Y A Bella Gloria Pero no es justo Tienes el pelo De afuera Y ahora Resulta Ah Si Ya Preincular La poca Nada Muy bien Nos largamos De Montepirico Que en Montepirico Amigo Hola Hola GK Soy Isaac Ay El de De ¿Qué tal Te va todo He estado Todo este tiempo Luchando Pero no ha ganado Demasiadas veces No ha ganado Demasiadas veces No acabo de pillar El tranquillo Bueno Que te vaya bien O sea Andas Medio Medio Mencito Eh Parece que puede cortar Si vamos a cortarlo Ahora espían También No se corta Vamos a entrar Y Ok Hola Esta es la zona safari Aquí puedes ver Tipos de pokemon Ah Cierto Vea estado salvaje Y normalmente Tanta lo que es más Abierto Podemos Atrapar pokemon Que quieras Esto es bueno Esto es bueno Para atrapar así Bastante Y ya dejar de Este De andar Buscando O sea Voy a venir Así No seguro Y bueno Para pasar Para acá Corre Corre Para llegar A esta única ciudad Tienes que hacer Bastantes cosas Corre Y que vamos a tener Que pelear Buah Mierda Ah Dios 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 Estoy tratando De evitar Todo Dios Mío Ahí son Cuatro Un electapos Dios No Pues no Por lo menos Que sirva de algo Y No 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 Vamos a empezar Blaise y Ken Tú tienes que ser Ahí quien los derrote De un solo Casi caso. Solo patada. ¿Ya para asegurar? Bien. Ni siquiera soporta hacer otra patada. Bien. Blast Toys. Dios, sí, sí, vamos a cambiarlo. Sí, vamos a cambiarlo por Gardner. Sí, porque si no me van a hacer añicos con Chihuahua. A ver. Llevamos Pokémon. Vamos a pisar Chico. ¡Cajos! ¿Por qué? Vamos a perder tiempo. Bien, bien. Ya estoy, vamos a pisar el Gardner. Voy a pisar Chico. Psíquico. Ah, Dios. Bueno, le bajamos la defensa. Acá hay más los entrenadores que utilizan esas. No es culpa de los Pokémon, pero es de los entrenadores que se expone. Ahí, me mordéis que ando. Bien, ya valiste. Bien. Se tiene que darme bastantes puntos. Vamos. ¡Flareon! Sí, el tipo fuego. Vamos con el tipo agua. Hola. Sí, vamos a pisar. Visto. Trae a Yoru. Ay, todos los mordes que ando. Oh, Dios. Es muy vital, pero no le bajo tanto por lo mismo de que pues no soy de gran nivel. Me lleva por cortes niveles. ¡Dios mío! ¡No! 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 Esto va a ser vivo. Oh, Dios mío. Dios. Muy eficaz, pero no va a ser de mucho. Ya, valiste. Surf. ¡Oh! F lancer. Bueno, vamos a meterlo. Super Poción. Se restaura todo. Bien. Al menos así. Vamos a pisar. Ah. huesa. suele, que también es bueno contra los Pokémon tipo Fuego bien, escala asco a Dios, con que no me queme DIOS MIO Dios, bien, ya está más para allá que por acá Daisy Ken Un corte y ya Vale, está Daisy Ken Hitmonchan no, no vamos a cambiar vamos a tratar de darle un golpe bien acá con fuego y ya pata de genial Dios de mi vida bueno, ya vale estar por lo menos bien, Garde Bobby volvió a subir y Blaze Ken ganó y subió a nivel 40 Dios, este si estuvo un poco más acá digamos, cosas del Temor ahhh ahhh yo quería ir leo derecho Dios mío vamos, vamos vamos a iniciarlo ahhh, se subió un poco y y miren ah, bien, la quemadura vamos a volver a utilizarlo no me debe de bajar mucho o sea, podemos tratar de bajar lo más que se pueda ah, Dios mío el que nos va a matar va a ser la que venido a quemadura por qué esto casi no nos baja diabo esto no lo han bajado más ya, no importa bien, se resiente la camadura y va dios, vamos a hacer a Gardevoir salvadnos, Garde bien, Vigoros, dios mío, no, 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 no bueno, como va a ser un Pokémon bastante fuerte, vamos a utilizar hiperpoción para para Fleece bien montazo en el boroto que por qué dios, o sea, para para ver con este tipo de Pokémon, la verdad, si es bastante desastante luchar y ya, la hubiéramos sobrevivido, pero siempre es bueno, este, como que, santearle bien, derrotamos, no puede ser, es lo peor lo siento, chica de cabello verde bien, pero me molesté contigo, bien, bien, no te verás, no te preocupes no te preocupes pero, este es de maravilla y, pues, adiós y, pues, adiós y, pues, adiós y, pues, adiós y, pues... y, pues... y, pues... y, pues, adiós